El hachazo de Joaquín Prata Chabalita con palabrota incluida. Isa Pantoja es entrevistada sobre las infidelidades de su novio, Omar Montes. Lo de Omar Montes y Chabalita ya no interesa demasiado pero los dos ex-concursantes de Gran Hermano VIP6 siguen haciendo todo lo posible por seguir teniendo minutos de gloria televisiva. El 20 de diciembre de 2018, la hija de Isabel Pantoja habló para el programa de Ana Rosa y, afortunadamente para el espectador, Joaquín Prat la dejó en evidencia. Teniendo en cuenta que han roto y han vuelto incontables veces, a pocos les debe de interesar ya la relación entre Omar Montes e Isa Pantoja. Aún así, en Telecinco siguen hablando de ellos. Su último escándalo, que el cantante le habría sido infiel a su novia, otra vez, con una chica de Barcelona. De hecho, ante la traición de su novio, Chabalita habría faltado a la función navideña de su hijo, algo que, por supuesto ha sido noticia nacional. El caso es que el 20 de diciembre de 2018, una reportera de Sálvame entrevistó a Chabalita en directo desde una estación de esquí, donde la joven estaba de vacaciones. Isa habló de Omar y dijo. Yo siempre he confiado en él y seguiré haciendo lo mismo hasta que se demuestre lo contrario. Además, aseguró que cuando estuvo con Omar en Barcelona sospechó de su novio. La entrevista era surrealista. Chabalita y la reportera de Ar estaban subidas en el telesilla y hubo un detalle que no se le escapó a Joaquín Prat desde el plató. El copresentador del programa le dijo a la reportera, riéndose de tanto de ella como de Isa Pantoja, vais a la nieve y montáis en telesilla, donde cojones están los skies. La reportera respondió. Eso es una sorpresa. ¿Quién esquía mejor? Chabalita o yo.